Noventa y tres personas están viendo mi canal y no se han suscrito, suscríbete y aprieta la campanita para que una vez YouTube te recomiendan mis videos, también después ser miembro me ayudaría bastante, pero suscríbete al canal de aquí mi Fran porque aquí ya subo todas las versiones de Mandana y Moodlekin y más cosas, Muchos me están preguntando qué promoción puede llegar a Mcdonald en Chile, yo ya hice dos videos de eso, hice uno en el Sony, uno jugando con Mcdonald, que es un puesto para donde pueden llegar, lo pueden checar y yo abro más de fondo sobre esas dos promociones, pues no los voy a meter acá, acá voy a hacer un top de las promociones que pueden salir en Chile en Mcdonald, vamos a ver el primero, el primero que puede salir es Mandero Pony y Transformer, así es, ya que allá no lo pasaría y acá en Europa llega cosas, También puede llegar Top Animal, que este también puede llegar, uno que puede llegar es Pokémon, que en Indonesia estuvo en la formación Pokémon con juguetes de plástico, también lo que puede llegar son los Pitufo de la serie de Nikerodeon, también lo que puede llegar es Harrow Gaming, que Harrow Gaming llegaste en esta zona el año pasado, Y bueno, también lo que puede llegar es Adam Fox, de Dominga Singer, también puede salir Hot Wheels y Barbie, y solo eso puede ser la promoción que pueden llegar a salir a Mandora, y también les tengo una promoción sorpresa, miren. Y bueno, una promoción que también puede llegar es The Spider-White, uno corto de The Spider-Verse, que se estrena el 27 de Marzo, y muchos se preferan, esta película es de Marvel, sí, pero también de Sony, Y en los Sony Pictures Animation sí llegan cosas a Mandora en todos los países, hasta acá en Chile ha llegado el Spider-Man, de Missy Superman 2, perdón, y también llegó el Spider-In the Spider-Verse, acá en Chile, así que puede sacar algo a Mandora de los Spider-Verse. Y bueno, estos son los posibles promocionales que puede salir a Mandora en Chile, digan acá abajo en los comentarios cuál a ustedes les emociona, a mí la que me emociona es de patata de señor Carapapa con Transforme, y Madepony, porque yo llevo insistiendo mucho a Mandora en Chile que seque esa promoción, y ojalá que la saque. Y bueno, luego en el próximo video recuerden dejar un like en la descripción, bye bye, chao chao. ¡Suscríbete al canal!